En esa aventura, yo sé que eso nos va a ayudar a organizar a lo mejor, nos va a ayudar a conseguir mejores objetivos, nos va a ayudar a ir adelante. Ok, les agradezco un montón, que vengan ahorita al momento. Ya tenemos un gran reto a la vuelta de la esquina, ya nosotros hemos convencido que trabajando en conjunto, vamos a lograr, ya nosotros tenemos una que podrás ayudarse a las cuestiones en conjunto y ayudarnos en conjunto a mí. Muchísimas gracias a los profesores, y nos va a ir adelante, vamos a ir adelante, vamos a la media, vamos a descargar el trompeto y el trompeto. Muchas muchísimas gracias, los recogedores. Cuando sale de Medina, si se ayuda a mandar una mano para otros, listos, se ha ido directamente. Si es un pacho, un vinculado, otro propósito, uno de ustedes, han ido directamente. Los dos, tres, dos, tres. No tenemos ningún legado, no tenemos ningún lugar donde tenemos, gracias a la creación de pesas, a la creación de tiros, para tener en el proyecto de licencias. Ya había hablado Carlos Buenfavos, había hablado de Riqui Lunar, un gran de, muy buen sentido, recordaba, un gran de, algo que se le aprendía, algo de sustentabilidad. Pero honestamente, dentro de las pesquisas, ¿cómo vamos a dar un plan de sustentabilidad? La infraestructura de la minería, los consumimientos, toda la infraestructura de la compañía. La de la minería, la de Callao, que se daba para los padres de Callao, la minería no tan requerida, también en Montoya, que está acá, que no me pedí, que está en Callao, que está agradecidísima de por participar, por la disciplina, que vaya acá hasta 2015. La idea es que será de las organizaciones, de las organizaciones, de su plan de trabajo.